así como es el título ya hace bastantes días se me cree una cuenta nueva obviamente siempre tengo la literana pero tengo una nueva en la que soy oro si me preguntan esa cuenta nada más la tengo de adorno o sea sólo la uso para recoger recompensas y comprarme las skins que nadie me compra que son las camo y otras así de la cuenta chetada que tengo así me los puedo comprar al precio que yo quiera el punto del vídeo es que decidí hacer pvps y no pensé que se unieran diamantes pero en sí salieron buenos vídeos vamos a ver qué onda si bien que me queda estático por ratos porque me dudan los dedos y me estaba limpiando las manos y bueno aparte también la pantalla porque se ponía toda húmeda y pues tenía que estar limpiando por esos vibras y la cámara un poco raro y ya es horrible ah 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 ¡Suscríbete! 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 Presten atención en este momento, como pueden ver, ahí le disparaba al enemigo, le pegaba todos los tiros y no se moría. Luego me pasó en otra partida en el mismo lugar y tampoco le pasaba nada. O sea, sí marcaba el daño, pero es como que, no sé, no lo lograba eliminar. ¡Suscríbete! 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 Bien, para esta carnada utilicé el nombre de PvP Noob, y vaya que funcionó porque este diamante te desunió de una Y ya está, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!